La bomba rubia Durante el apogeo de Hollywood hubo muchas actrices que adoptaron ese apodo pero muy pocas estaban tan a la altura de la descripción literal del término como Betty Hilton Betty era una explosión en todo el sentido de la palabra Su exuberante personalidad, su voz ronca y típica belleza americana la hicieron popular tanto entre los hombres como entre las mujeres A las mujeres les gustaba su actitud abierta y su espíritu descarado e independiente y los hombres la veían accesible, no como una diosa de marfil que en la vida real no estaría a su alcance Betty inició su carrera como joven vocalista de grupos musicales y con el tiempo llegó a establecerse en Broadway como actriz A los 20 años ya había sido contratada por la Paramount En su primera película, Rivales por un beso Betty hizo un papel secundario junto con el cómico Eddie Bacren Este musical de época de guerra permitió a Betty demostrar su enorme talento como cómica tanto verbal como visual Los directivos del estudio la incluyeron en una serie de comedias de bajo presupuesto entre las que cabe destacar Fantasía de estrellas con Bing Crosby y Bohop Feliz y Afortunado, nuevamente con Eddie Bacren y Seamos Sinceros, en la que hizo el papel de protagonista junto a Bob Pop Su siguiente película, titulada Milagro en Morgans Creek escrita y dirigida por el gran genio de la comedia Preston Sturgeons fue tal vez la mejor de toda su carrera cinematográfica La excelente interpretación de Betty en Milagro en Morgans Creek hizo comprender a la Paramount que además de papeles cómicos la actriz también era capaz de hacer papeles simidramáticos Dejó a un lado este tipo de personajes y volvió de nuevo a la comedia con la película El Club de la Cigüeña un musical realizado en 1946 en el que interpreta a una doncella que repentinamente se hace millonaria La película parecía estar hecha a su medida tenía muchas escenas graciosas y una serie de canciones en las que pudo demostrar su talento para cantar Al año siguiente protagonizó Los Peligros de Pauline una burda comedia sobre la vida de la estrella del cine mudo Per White A pesar de que en esta cinta la actriz encarnaba un personaje de la vida real todos están de acuerdo en afirmar que dicha figura era 100% Betty Hewton El cariador ¿Qué es? El cariador ¡And leave this house right now! ¡Now? ¡Now! ¡Oh, boy, man! ¡Ajul! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A finales de los años 40, Betty Hewton se había convertido en sinónimo de comedias fáciles que casi bordeaban la socarronería. Afortunadamente eso cambió cuando le llamaron para sustituir a Judy Garland. Betty interpretó el papel de Annie Oakley en el musical de la Metro Goldium Mayor, La Reina del Oeste. Estuvo maravillosa dando vida a ese personaje. La Reina del Oeste fue una producción de primera clase, estando considerado como el musical más caro que se ha realizado hasta la fecha. Una película realmente espectacular, de un extraordinario colorido, con algunas de las mejores canciones de Irving Berling. A girl that I marry will have to be a soft in his pink as a nursery. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente pareja de Betty fue Fred Astaire. En la película de 1950, muy apropiadamente titulada Bailemos. Al terminar el rodaje, estuvo casi dos años alejada de la pantalla, a la que regresó triunfante en 1952, interpretando el papel principal de la película sobre el mundo del circo, El mayor espectáculo del mundo, de Cecil Bedemil. Después de El mayor espectáculo del mundo, Betty empezó a rodar la que resultaría ser su última película importante. En Alguien me ama, otra biografía semicómica, interpretó a la actriz del bodeville, Blossom Sealy. Y a pesar de que el público seguía adorando a Betty, ésta se fue de la Paramount nada más terminar la filmación y prácticamente abandonó su carrera cinematográfica. Desde entonces, la actriz permaneció retirada del cine. Sin embargo, años más tarde, volvió el medio que le había servido de trampolín, Broadway. También hizo numerosas apariciones en salas de fiesta. Su carrera como actriz de cine nos dio a conocer una de las mujeres más vivaces que haya habido jamás en el mundo del espectáculo. Fue una estrella polifacética cuyo temperamento impetuoso y descarado la convirtió en una de las actrices más populares de la época dorada de Hollywood, que siempre la recordará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!